hola como están acá estoy tomando un poquito de sol y pensaba podemos hacer un reto se me ocurrió un reto de trabalenguas en 10 segundos hay que decir un trabalenguas yo voy a retar a mariana chousal ahí va el mío 1 2 3 empiezo confuso confabulaba una confusa confabulación confundido no confiaba en la confundida confabulación que acababa de confabular mariana espero tu vídeo cintia hola escuela estoy acá para cumplir el reto del trabalenguas va el mío había una gata que era ética pelética pelín plan plética pelada peluda pelín plan pluda tenía unos hijitos que eran éticos peléticos pelín plan pléticos pelados peludos pelín plan pludos si la gata no fuera ética pelética pelín plan plética pelada peluda pelín plan pluda los hijitos no serían éticos peléticos pelín plan pléticos pelados peludos pelín plan pludos yo reto a gustavo el profe de educación física a ver que diga un trabalenguas cuando digo diego digo digo cuando digo 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 ahora reto a la plancha plancha con cuatro planchas con cuantas planchas plancha pancha y una cosa más yo no plancho y plancha se la regalo a la pancha y ahora el reto se lo paso a mariela la señal mariela chao acepto el desafío carina a ver cómo sale ahí va por desenredar el enredo que ayer enredé hoy enredo el desenredo que desenredé ayer este enredo ahora se los tiro a les queridos auxiliares de la escuela que son marga y mucha suerte abrazo a todos por desenredar el enredo que ayer enredé hoy desenredo el enredo que ayer este enredo se los mando a ida